... ... venimos trabajando, venimos haciendo como es de costumbre ya nosotros hacer una charla yo creo que esto también vale para que ustedes lo hagan a los cantones los días al lunes a hacer una rueda de prensa y se informan de los operativos que se realizan en cada uno de los cantones ahí se pueden reunir en el cartón, en la cabecera católica, los jefes, tenientes políticos y hacen una evaluación y hacen una buena empresa, eso es importante. Hemos hecho también ahora que estuvimos en Quito, he pedido yo que nos doten ya de los chalecos para que ustedes puedan tener los chalecos e identificarse como jefes, tenientes políticos para que puedan ser los operativos también las credenciales, estamos seguros que estos ya llegarán en los próximos días para que ustedes puedan tener, eso ha sido un pedido mío y lo hemos conseguido, también he pedido que se les doy un teléfono celular móvil a cada uno de ustedes para que puedan tener comunicación, poder estar comunicados todos, entonces eso también hemos conseguido para que ustedes puedan tener, lo que queremos es darle facilidad para que ustedes puedan realizar el trabajo exigente que les estamos pidiendo, lo que les pedimos y vuelvo y repito, siempre somos muy exigentes pero porque necesitamos dar resultados, necesitamos dar resultados a una ciudadanía que nos exige resultados, que nos presiona y que muchas de las veces tal vez no reconocen el trabajo que nosotros hacemos, siempre reconocen algo, pero nosotros lo importante es que por parte de quienes son los jefes nuestros, ellos tengan conocimiento del trabajo que nosotros terminamos realizando. Los operativos siguen a los asientos, siguen realizando los operativos en conjunto con la policía, tenemos un comandante nuevo de policía, ustedes ya conocen, que tiene toda la predisposición de trabajar con nosotros, realizando, vamos a sacar una unidad, miren lo que estamos haciendo, vamos a sacar una unidad de bicicletas que tenemos aquí en la policía, los estamos equipando a los policías y eso también lo que yo siempre digo, lo que hagamos en Machaga tiene que replicarse en los cantones, vamos a ver, esto también se replique en los cantones y en los otros cantones, la policía en bicicletas, son bicicletas equipadas, que han estado empoderadas y las vamos a sacar ya para que den un trabajo, nosotros somos parte del Ministerio del Interior, la policía es parte del Ministerio del Interior y nos interesa que la policía siempre quede bien, el decirles, por ejemplo, les vamos a hacer la gestión para ver si los podemos ayudar a que se queden, no, eso es un problema ya, cuando sabemos que invasiones no podemos legalizar, vamos a tener que hacer tres desalojos muy duros, muy fuertes, tanto en Pasaje, en Machaga y en Guaquillas, eso ya está dado, simplemente se está planificando, ya estos cuatro se darán, pero no podemos, tenemos que ser directos nosotros, yo fui directo con las personas que estuvieron ahí, porque mañana lo pasado viene y dicen, el gobernador me dijo que nos iba a ayudar, y eso ya es un problema, viene el Presidente, me dicen, la jefa política me dijo que me iba a ayudar, no señores, no podemos, hay política de Estado en no permitir estas cosas, ustedes saben lo que es el apego a la ley, lo que nosotros podemos ayudar y lo que no podemos ayudar, sean directos con las personas, sean directos cuando ocurran estas cosas, cosas que se evitan un problema, y así el funcionario siempre se demuestra la transparencia. ¿Por qué, compañeros? La colaboración de esas autoridades, en Machaga lo estamos haciendo muy exitosamente, compañeros, circular toda una institucionalidad para poder darle guerra a la delincuencia, compañeros, vamos a tener presentación. A los compañeros que también son parte de la gobernación, Orlando, Diego, los que faltan, Piñas, Santa Rosa, Buenos días a acá y que debería hacer la gestión, y Salúma, Vella María, Arcapapa, Juana, San y Sinzaba, son las parroquias que nos han pasado de última mano que tenemos que indicar a todos ustedes, para que sepan, circuito Nuevo Pilo, Norte, las calles Manuel Estomba, 9 de mayo, el puerto de la segunda, está estructurado, ¿cuál es? Gracias.